Ahora nos preguntamos una de las cosas, ¿es posible extraer toda la energía posible del viento? Por ejemplo, el viento va con tranquilamente 3 joules, ¿nosotros podemos extraer ese viento de ese viento con una turbina eólica? ¿Podemos extraerle todos esos 3 joules? ¿Es posible extraer toda la energía o no? Entonces vamos a mirar eso. Vamos a hablar de la potencia del viento, ¿cuánto es la energía que lleva el viento almacenada? Entonces podemos decir que la energía que lleva el viento almacenada viene dada por esta ecuación, que la energía es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, quiere decir, la energía que lleva el viento en su totalidad es energía cinética. Entonces lleva esa energía, vamos a suponer que acá esta superficie A, vamos a suponer una superficie cerrada, vamos a pensar en esta área A, que aquí va a estar nuestro generador eólico, esta área A es el área que abarca nuestro generador eólico, que esta área A1 es el área por donde entra nuestro aire, que esta área A2 es por donde sale nuestro aire. Listo, entonces nosotros sí tenemos que la energía del viento es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, nosotros ya sabemos que la potencia es igual a la derivada de la energía con respecto al tiempo, y que esto es igual a 1 medio de la derivada de la masa, recuerden, derivar esto es derivar, estamos derivando la energía, entonces derivamos todo este término acá, es igual a la derivada de la masa por la derivada de la velocidad, vamos a asumir que la velocidad es constante, entonces nos queda que simplemente es 1 medio de la derivada de la masa con respecto al tiempo por la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué es la derivada de la masa con respecto al tiempo? La derivada de la masa es igual a la densidad del aire por el área por la velocidad, esa es el área por la velocidad, esto es lo que llamábamos antes en centrales hidroeléctricas, lo llamábamos como el caudal, en este caso es el área que tenemos, el área por la velocidad que lleva el aire. Prosigamos, entonces si nosotros reemplazamos esta derivada de la masa, acá nos queda ρ que es la densidad del aire, nos queda la densidad del aire, nos queda el área y nos queda la velocidad que multiplica esta velocidad al cuadrado, quiere decir la velocidad al cubo, entonces nos queda que la potencia está por un medio de la densidad del aire por el área por la velocidad al cubo, entonces es muy importante mirar, la potencia que la potencia del viento es proporcional a la densidad, es proporcional al área y es proporcional al cubo de la velocidad, al área y al cubo de la velocidad del viento, entonces es muy importante, mire que el que más aporta energía o el que más aporta potencia, es este elemento que conocemos como la velocidad, entonces listo, entonces ya tenemos la potencia, la potencia que nosotros podemos extraer o la potencia que lleva el aire, entonces miremos acá, la pregunta es, ¿es posible extraer toda la energía del viento? si nosotros definimos esta superficie de esta forma acá, entonces recuerden, si extraemos toda la energía del viento, quiere decir que si extraemos toda la potencia posible, acá en este punto A, que es donde está nuestra turbina, eso implica que la potencia acá en el punto A2 sea igual a cero, si toda la potencia por aquí en A1 está entrando una potencia del viento, y por acá la absorbe toda A, entonces implica que A2 la potencia sea igual a cero, y para que la potencia de A2 sea igual a cero, pues ya sabemos que la densidad del aire en A2 no se va a hacer cero, nosotros no cambiamos la densidad del aire, sabemos que el área no la vamos a cambiar, entonces la única opción es que la velocidad acá sea cero, si ustedes miran que la velocidad acá sea cero, es totalmente ilógico, es como si todo el aire que está entrando se está almacenando acá, es imposible, es imposible que a esto acalmas en el aire, el aire tiene que seguir, entonces ya sabemos que extraer toda la energía, toda la energía posible del viento también es imposible, todo el aire no se va a acumular en este punto. Entonces analicemos esto, la ley de Betts, la ley de Betts hace que nosotros generemos ese límite, el límite de la potencia que podemos extraer, si nosotros tenemos que aquí en esta área 1 hay una potencia, digamos que en esta área 1 entra un aire con una potencia P1, esa potencia P1 va a estar dada por un medio de ρ por el área 1, por la velocidad que lleva el viento acá al cubo, y vamos a decir que la potencia que se queda acá, es la diferencia entre esta potencia que entra, menos esta potencia que sale, obviamente es la potencia que se queda, entonces menos la potencia P2, que es la potencia de salida, que es la potencia de salida, como está estado como un medio de ρ por el área 2, por la velocidad 2 al cubo, la resta de estos dos términos, nos da la potencia que se queda acá, una de las cosas es que vamos a utilizar esto, esto que tenemos acá arriba, que es la ley de continuidad, o ecuación de continuidad, ¿qué es lo que dice la ecuación de continuidad? muy fácil, recuerden, el área por la velocidad es el caudal que veíamos antes, entonces es como decir, todo el caudal o todo el caudal que está entrando acá, no, no es el caudal, lo que tenemos aquí es el flujo másico, el flujo másico, esto que tenemos es un flujo, es un flujo, esto que tenemos acá, entonces es el caudal, el caudal de entrada, tiene que ser el caudal de salida, pero pues llamarlo caudal, no es como la forma adecuada de hacerlo, pero lo podemos ver de esa forma, todo lo que está entrando acá, pues tiene que salir sí o sí, entonces lo vemos como esta diferencia, entonces a1 por b1, entonces un a1 por un b1 de estos, es igual a un a2 por un b2 de estos, si nosotros lo hacemos, pues sacamos ese factor común, a1 por b1, mire que ya salió este al cubo, simplemente aportó un b1 acá adentro, y este también el cubo por un b1 acá adentro, este término es igual a este término, si son iguales se puede sacar un factor común, si se saca un factor común, mire que es común un medio de rho, un medio de rho por un a1 por un b1, un medio de rho por un a2 por un b2, todo este término es común, entonces nos queda la diferencia, entre b1 al cuadrado menos b2 al cuadrado, nos queda todo este término que tenemos acá, y que es este término, mire que lo convertimos, el a1 por b1 que es igual a la 2 por b2, lo convertimos en el término simplemente ab, el término ab por la resta de esas dos velocidades, la velocidad de entrada y la velocidad de salida del viento, y vamos a decir que la velocidad, esta velocidad que tenemos acá, esta velocidad en este punto, es la velocidad acá en la turbina, y como vamos a definir esa velocidad, vamos a definir esa velocidad, como el promedio de las velocidades, muy fácil, como esta velocidad de entrada, más esta velocidad de salida sobre 2, eso es la velocidad que tenemos, velocidad de entrada, más velocidad de salida sobre 2, que es igual a b1 al cuadrado, menos b2 al cuadrado, entonces, ya tenemos esta expresión, esta es la expresión matemática, para la diferencia de potencias, y para la potencia que está absorbiendo, nuestro elemento acá, vamos a intentar, dejar esta expresión un poco más bonita, ¿cómo la dejamos un poco más bonita? pues vamos a multiplicarla por este lado, vamos a multiplicarla por un b1, una velocidad b1 al cubo, sobre una velocidad b1 al cubo, simplemente, este término se puede cancelar, eso no estamos afectando la ecuación, simplemente para dejarla un poco más amena, entonces, al ustedes hacer ese término, ese término b1, mire que este b1, puede salir un b1 acá, un término cuadrático, y multiplicar a este b1, entonces quedaría, 1 menos b2 al cuadrado, sobre un b1 al cuadrado, y este otro b1, y el b1 que me queda sobrando, porque es un cubo, aquí solo me entra un cuadrado, me falta un b1, puede entrar acá, a terminar con esta ecuación, que está acá, a todo este término, que está acá, a todo el término, dividido este b1 cúbico, a todo ese término, le vamos a colocar un nombre, ese nombre, va a ser el cp, y mire que ese cp, va multiplicado por este b, b al cubo, ¿qué es ese b al cubo? es este b1 al cubo, que teníamos acá, es simplemente eso, entonces mire que la potencia, que se me queda, en mi turbina, va a estar dada por un medio, de rho, por el área, por el cp, por la velocidad del cubo, mire que la potencia, de todo lo que se me va a quedar acá, depende de ese valor cp, entonces es muy importante, ¿qué es cp? si nosotros vemos, una relación que estamos haciendo acá, es que a, esta constante a, la vamos a definir como, b2 sobre b1, miren que acá, este b1, pues, un b1 cuadrado, acá me quedaría, b1 cuadrado, sobre b1 cuadrado, me queda 1, y me queda acá, b2 al cuadrado, sobre b1 al cuadrado, me quedaría un a al cuadrado, por esta relación, entonces miremos, que cp, queda en términos, de esa a, entonces, eso es lo que se le conoce, como la ley de Betts, esa ley de Betts, me hace que este cp, si ustedes van y reemplazan, y reemplazan el valor, de esa constante a, la ecuación de velocidades, queda de esta forma, mejor dicho, todo este término, dividido, b1 al cubo, me va a dar, esta ecuación de acá, los invito a que ustedes mismos, la deduzcan, es muy sencillo, muy sencillo hacerlo, y miren que esta ecuación, si nosotros vamos, y le graficamos, de 0 a 1, eso recuerden, que esto es un valor, entre 0 y 1, si ustedes van y grafican, ese valor entre 0 y 1, les da esta curva, que tienen acá, quiere decir, este valor de cp, máximo, solo puede alcanzar, el 59%, por ende, usted solo va a poder, teóricamente, extraer el 59% de la energía, que tiene a la entrada, el 59% de esta, esta energía de entrada, la va a poder extraer acá, teóricamente, ya sabemos que, realmente, es imposible llegar, hasta 59%, o es muy complicado, llegar al 59%, pero, teóricamente, sabemos que se puede, llegar hasta allá, entonces, esto es la ley de Betts, para que conozcan, esta constante cp, esta constante cp, depende de muchas más cosas, en la práctica, aquí teóricamente, solo depende, de la velocidad, del viento de entrada, y de la de salida, pero eso no es tan simple, como se ve ahí, entonces, es importante, demostrar, que la potencia, que nuestro generador eólico, sea el que sea, no importa, el generador eólico, que tiene, va a tener, un cp, por debajo del 59%, no vamos a poder, extraer toda la energía, entonces, eso es muy importante, espero que esté muy bien, y que hayan entendido, este video, hasta luego, y que hayan entendido, y que hayan entendido, y que hayan entendido, y que hayan entendido,